Hola, espero se encuentren muy bien. Bien, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo El Lado B, que también es el lado A, diálogos con las protagonistas de la música electrónica latinoamericana. Este ciclo tuvo una primera fase en el mes de septiembre en el marco del Festival Visiones Sonoras, llevado a cabo por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Allí tuvimos un conversatorio que llamamos El Lado B, que también es el lado A, Pioneras de la Música Electrónica en América Latina. Participaron Adina Izarra de Venezuela, Alma Laprida de Argentina, Teresa Díaz de Cosío de México, Valeria Valle Martínez de Chile y yo, Ano María Romano Gómez de Colombia. En esta segunda fase hemos querido que se encuentren compositoras de diferentes generaciones para conversar sobre la historia de la música electrónica en América Latina, sobre los acontecimientos, sobre las prácticas, sobre los intereses creativos de las protagonistas de la música electrónica en América Latina. Un componente importante allí es que en cada diálogo las que participan comparten la nacionalidad. Y en el episodio de hoy no solamente comparten la nacionalidad, sino que son de la misma ciudad. Hoy tendremos conversando a Beatriz Ferreira, compositora de una trayectoria amplísima, una divulgadora, una investigadora en torno al sonido y la música electroacústica ya durante muchas décadas. Ella reside en Francia desde el año 1960, sin embargo, su carrera ha sido desarrollada en diferentes lugares del mundo. Con ella dialoga Gaby Yaya, compositora y docente argentina de Córdoba también, que trabaja sobre medios electroacústicos y con intereses experimentales. Para el festival en tiempo real es muy importante y desde ya agradecemos la participación de todas las compositoras y artistas que han hecho parte de este ciclo, porque lo que estamos haciendo hoy es un lanzamiento. Este ciclo va a continuar en el 2022, no solamente con las conversaciones, sino que lo extenderemos y, digamos que, habitaremos otros formatos también. El festival en tiempo real con sede en Bogotá, Colombia, forma parte de la plataforma feminista en tiempo real y se concibe con un espacio que le da la bienvenida a propuestas en donde el sonido se imagina desde múltiples naturalezas y se concibe en amplias perspectivas. Por ello, invita a propuestas cuyas indagaciones se manifiestan en la diversidad surgida de los diálogos entre el sonido y tecnología desde perspectivas experimentales y feministas. Desde el 2013 cuenta dentro de sus apuestas más importantes la política de apoyar el trabajo de las mujeres, no solo invitándolas dentro de su programación artística, sino también dentro de los equipos de trabajo. Para el festival es primordial que las mujeres se sientan en una plataforma que les da la bienvenida siempre, que es segura y en la que construimos a partir de la confianza. La plataforma en tiempo real está conformada por el festival, por la Escuela de Experimentación Sonora y la editorial. En todas ellas trabajamos de manera articulada con colectivas y organizaciones porque nuestra acción política es el trabajo colaborativo como apuesta para aportar al bienestar y a un mejor futuro. Espero disfruten esta conversación y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Gracias. Hola Beatriz, buenas tardes para vos. Hola. Un gusto la verdad poder conversar. ¿Vos estás dónde? ¿En Córdoba? Yo estoy en Córdoba, sí, sí. Estoy en Córdoba, en Barrio Observatorio. Ah, en Barrio Observatorio. No sé dónde queda eso, ya no me acuerdo. Bueno Beatriz, muchas gracias por acceder a este encuentro, la verdad que es una alegría para mí, me llena de felicidad y me siento muy honrada de poder conversar con vos un ratito. Mi nombre es Gaby Yaya, yo vivo acá en Córdoba y bueno, acá yo también hago música con medios digitales, electroacústicos, me formé acá en la Facultad de Artes de la UNC y un poco venía la invitación de Ana María y bueno, de toda esta gestión para que, bueno, como un punto de partida del que nos vinculamos desde el lugar donde nacimos, ¿no? Somos las dos cordobesas y las dos con el interés de nuestro trabajo en la música electroacústica. Entonces lo primero sería preguntarte, ¿cómo fue tu formación acá en Córdoba musical? O si, bueno, fuiste directamente a Buenos Aires y ¿qué pasó en Córdoba en relación a tu experiencia musical? Que después, bueno, continúa en otros lugares. Bueno, mi experiencia, vosotros, yo soy una ferrera, o sea que toda la familia vivía en el Palacio Ferreira, el Palacio que el gobierno agarró hace varios años y nos pagó 30% de lo que me costaba. Bueno, el Palacio Ferreira, ahí es donde vivía toda la familia. O sea que cuando yo entraba del colegio, yo aprendí el piano porque todo el mundo era pianista y el violín también. Pero cuando yo entraba en el gran hall ese, la Casa Grande, había un lugar, había todos los salones que estaban alrededor de ese gran hall y había un salón que habían dos pianos, o sea que generalmente antes de almorzar, habían siempre cuatro personas tocando Bach, Beethoven, o no sé quién, Beethoven más bien, a ocho manos. Pero había alguien que siempre se apresuraba, que era mi padre. Entonces empezaba a sonar como música extraña, porque claro, cuando estás tocando algo y uno va un poco más rápido, de repente las coordinaciones. Bueno, eso de un lado. Y del otro lado había otros salones donde había un saloncito chiquito donde una tía tocaba piano y tocaba Brahms. Y yo cuando entraba allá adentro, oí ese bochinche. Y era fascinante porque yo sabía que era Brahms mezclado con Beethoven, con Beethoven más o menos, y después las risas de mis padres y sus amigos, porque claro, cuando tocaban falso se reían muchísimo y después seguían nada. O sea que en el fondo yo tuve una posibilidad de oír cosas raras, de oír música extraña, así, mezclas raras. Yo pienso que eso también ha abierto un poco la vía. Después en Buenos Aires, seguí trabajando, estudiando piano con una mujer que era extraordinaria que se llamaba Celia Bronstein. Y cuando me fui, lo que yo quería hacer era pintar, porque yo pinto y dibujo desde que nací. O sea que yo tenía una tía que era la chiquita Ferreira que pintaba, que era pintora, que murió ahora. No sé con qué nombre ella pintaba, Rosa Ferreira creo que era una cosa así. Yo tengo dos cuadras de ella. Y esa señora me agarró, cuando yo tenía seis años, me puso un amarillo colorado, azul, negro y blanco, y me hice pintar. Y yo tuve, y adelante de mí me puso un pote marrón. Entonces todo lo que yo hice es marrón. Entonces me dijo, no sos nada, no podés pintar, no sos nada dotada. Y me sacó a patadas. Bueno, entonces yo seguí pintando. Y le dije, le hice caso, porque yo dije, bueno, si ella sabe, me dice eso. Bueno, seguí dibujando, pintando, dibujando sobre todo. Y eso es lo que sigo haciendo además. Entonces cuando me fui de Argentina, 23 años tenía, dije, bueno, voy a tratar de pintar, de hacer cosas con la propaganda, con los dibujos, etc. Tenía ideas. Y en el 63 yo había conocido, ¿cómo se llama? Bueno, ya va a venir. Un compositor argentino que estaba, que yo lo conocí en Argentina, que vino a París y me invitó a ir a un concierto que él tocaba música. Y era el concierto colectivo. Edgardo Cantón. Era un concierto de música electroacústica. Nunca yo había oído eso. De repente tuve mi imagen de esa música que se iba hacia el infinito. Y dijo, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces le dije, mira, Cantón, vos me haces entrar en ese grupo porque si no te mato. No te digo lo que le decía yo, pero te mato. Entonces él me hizo entrar como asistente de él, aprender a cortar la cinta magnética. En esa época no había computadoras ni nada, había nada más que cinta magnética. Unos grabadores y un filtro y una reverberación. Nada más. Era lo único que había. Y había que cortar la cinta y aprender a colocar la cinta de cierta manera para hacer las mezclas. Era un lío. Y yo pienso que con esa situación, Bernard Parmigiani hizo la cinta de violostris, que para mí es milagro. Yo no sé cómo hizo ese tipo. Así es como entré adentro. Gracias a ese concierto de Edgardo Cantón que me hizo entrar. Cordobese. En alguna otra entrevista que vos mencionás, esta obra de los tristes, también haces referencias a las formas en las que el instrumento electrónico, la música electrónica, se vincula con el instrumento acústico. No, no, no. No mezclemos las cosas. El sonido electrónico y la forma como la gente hace la música electrónica yo no la puedo soportar. Porque el sonido es muerto. El sonido... Puedes hacer todo lo que querés. Yo hice dos piezas con sonidos electrónicos. Dos piezas enteras con sonidos electrónicos. Para darle una vida a ese sonido, no conseguí. O sea que para mí la electrónica, hagan lo que tengan ganas con los sonidos electrónicos. Cada uno hace lo que puede. La música electroacústica está hecha con sonidos reales tomados en vivo con un grabador, que sea lo que sea, y son muy personales. Mismo si todo el mundo toma los sonidos de un auto, después cómo haces la música es muy personal. Ahora, el sonido es vivo. Tiene vida. Tiene una vida propia. Mismo si no se dan cuenta ustedes los electrónicos, tiene una vida propia, interna. La sentís enseguida. Yo nunca he podido. Hice dos piezas así para ver cómo es posible de darle un poco de vida a esta cosa fría, dura y seca. Entonces mueven cosas y hacen... Y siempre electrónico. No hay nada que hacer. Esa es mi respuesta. Sí, sí, perdón. Creo que... No, 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 en realidad me referí mal a lo que quería preguntarte. Fue un error de mi parte, perdón. Pero bueno, me llamaba la atención cómo contás sobre esta obra de Parmigiani, cómo modificó tu... cómo influyó en tu... Ida, ¿no, cuando contás? Sí, sí. ¿Qué pasa con esa obra? Hace eso con un violín. El violín hace... Eso es un pitch de violín. Poco más. Él tiene sonido que hacen... ¿Cómo hizo con la técnica de esa época? ¿Cómo hizo para tener esos sonidos graves en la época en lo que había que hacer? Una mezcla, una copia poniendo el grabador en vez de a 78 centímetros por segundo a 38, de 38 pasar a 19 y después empezar de 9, de 19 a no sé qué cosa. No sé cómo hizo para hacer eso, porque técnicamente era imposible. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo este tipo? Sí, sí, sí. ¿Cómo este tipo? Sí, sí, se entiende perfecto. ¿Cómo podía hacer eso con la técnica de la época? Él terminó su obra en el 64, o sea que empezó en el 62. Yo llegué en el 63, en el 64 me conchabaron para trabajar con el jefe. A ver, pero en el 62, si vos ves la maquinaria que tenían, es que no es posible. Yo siempre me he preguntado cómo este tipo hizo cuando yo escuché la banda sola, cine de violín, en el 64, nos hizo escuchar y dije, ¿cómo este hombre hizo esto? Imposible con esa tecnología. ¿Cómo hiciste? Entonces él me miraba siempre y se moría de risa, ¿verdad? Ah, me dice, esos son los misterios de la composición, me decía. Y nunca me dijo. Lógicamente, nadie copiaba a nadie. Yo creo que yo no copiaba a nadie. Yo no sé si los otros copiaban, pero me da la impresión que no, porque todas las piezas que salían, todos los conciertos que yo he oído del Jerem, eran todos diferentes, porque cada persona es diferente. Ahora los chicos se copian, hacen los sonidos juntos. Es absurdo eso. Entonces todos suenan igual. Cuando oigo los sonidos, oigo los conciertos de los chicos jóvenes, me da la impresión de abrir todo el tiempo la misma cosa. Es un aburrimiento total. Salvo algunos que se escapan, pero es raro. Sí, sí, te quería preguntar sobre, bueno, hablaste de Celia Bronstein, y también por ahí conocemos que estudiaste con Nadia Boulanger, mencionaste a Parmigiani, a Bernard, y quería preguntarte también sobre cuáles eran tus otros referentes en la composición, en la creación sonora. No había referentes. De música electroacusta había las obras de Schaeffer, que para mí me aburrieron un poco. Bueno, está bien, había cosas buenas. Y después estaba Parmigiani, y después había una obra de, no sé si es de Luc Ferrario, estaba un poco Pierre-Henri, que no me interesaba mucho tampoco. No, no había referencias en ese momento. Uno hacía lo que uno sentía, porque todo era nuevo. Y es lo que yo trato de hacerles comprender a los jóvenes. No oigan lo que hacen. O sea, hagan algo que ustedes sienten. Agarren un pichichito, no sé qué cosa, y péguenle así para ver cómo suena, o como una vez que lo encontré a Bernard antes que se muera, para ir a verlo cuando lo iba a ver a comer. Está en la cocina, me dice Claude Dan, su mujer. Voy a la cocina y lo veo, táctico, mirando una olla. Yo vengo así, y había un puré que estaba cocinando, y decía... Y él estaba escuchando eso, para grabarlo. Nadie le dijo que hiciera eso. Y lo decía, porque él buscaba sonidos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué referencia? ¿Entendés? Las referencias no... Bueno, oís la música, sabés que es posible. Si Bernard pudo hacer los tris en el año entre el 62 y el 64, todo es posible. Con la técnica de ese momento, todo es posible hasta ahora. La cuestión es saber cómo. Y encontrarle la vuelta. Y eso tiene que hacerlo cada uno de los compositores con respecto a que él siente, y no copiando al vecino. Con referencias y qué sé yo, con todas esas cosas. Eso es lo que yo creo. Muy profundamente. Bien. ¿Ok? Bien, bien. Sí, sí, está. Se entiende clarísimo. Me llama la atención esta separación que vos propones entre sonidos vivos y sonidos muertos. Bueno, pero... Sí, pero discúlpame si me interrumpo. Es lo que yo siento. No quiero decir que sea cierto. ¿Entendés? Bueno, para mí es así. Punto. Si otra persona lo siente distinto, está genial. No, no. Justamente me interesaba conocer un poquito más sobre eso que vos anunciás, sobre esta diferencia entre sonidos vivos y sonidos muertos, porque es como bastante interesante pensar en que el sonido grabado es un sonido que tiene como una vida propia, y el sonido electrónico, o generado electrónicamente, no. ¿Cómo llegaste a eso? ¿O cómo elaboraste esa idea sobre esa separación? Pero no es una idea, es una sensación, mi alma. El sonido grabado es un sonido verdadero. Estás afuera, hay un pajarito que pasa y lo grabás. Es un sonido que viene de la realidad que está alrededor tuyo. Es un sonido que, bueno, una vez que lo grabaste, queda grabado como tal. Es como una especie de foto. Pero tiene todas las cualidades sonoras del bichito. Alguna vez si la grabación es mala, lógicamente vas a tener otra cosa. Después agarrás ese bichito, agarrás ese pajarito, ese sonidito, y empezás a manipular, decís, a cambiarle cosas para que no sea un pajarito, para que sea un sonido que no se pueda uno decir, ah, viene, es un pajarito. Porque querés que eso sea abstracto, que sea un sonido abstracto para hacer una música que sea abstracta en el fondo. Claro. Entendés que no es una historia. Entonces, ahí te das cuenta que Schaeffer, no sé si sabes todo esto, el genio de Schaeffer viene de muy lejos. Había un señor que se llamaba Gurdjieff, no sé si has oído hablar, que era un tipo que había hecho una especie de santón, si querés, pero no, era un, se dice, es un sabio, que se copió de Rusia, que llegó a Francia y se instaló en Fontainebleau en el año 23. Y creó un grupo con ejercicios yogicos, qué sé yo, de yoga y qué sé yo, qué sé cuánto. Y Schaeffer, que había estado en la guerra siempre en la parte de la difusión, en la radio, había perdido a su mujer en el 47, creo, en 46, 47, estaba mal. Cuando él supo que este hombre existía, trabajó con él. O sea, siguió los cursos de meditación y etcétera, durante un año y medio hasta que este hombre murió. Un accidente de auto, que a mí me parece que es otra cosa lo que pasó. Bueno, entonces, en una de esas, durante años, vos sabés que cuando éramos chicos teníamos viniles. Y los viniles eran eso, poníamos la púa, oíamos una canción, una cosa, y de repente se trancaba la púa, la empujábamos para seguir oyendo. Era lo que él hizo durante 40 años. Estaba en la radio y tenía que buscar una música para la radio, para qué sé yo, para qué sé cuánto, después de la palabra, qué sé yo. Yo estoy segura, nunca le pregunté, porque es una cosa que no se preguntaba a ese señor, estoy segura que en ese momento estaba haciendo un ejercicio, y en vez de empujar la púa, oyó sillón fermé, que se llama. El taca-taca-taca-tambitique, taca-taca-tambitique, taca-taca-tambitique, y oyó otra cosa. Es de ahí que viene la música electroacústica. Todo lo que dice Réfer después viene de ese fenómeno, que es un fenómeno de escucha, la que vos estás escuchando. Un pajarito y algo en tu conciencia se hace tic, y escuchás, ¿qué? Un sonido tónico variado. No estás escuchando más un pajarito. Y eso se produce en tu cabeza. Esa conciencia va de uno al otro en la escucha. Este es un auto, pero también es un sonido complejo variado. Un staccato de violín es un iterativo. Estás haciendo una especie de cambio, conciencia, entre lo que estás oyendo en una manera y después la podés oír en otra manera. Es un cambio de conciencia que se hace constantemente. Él le dio un nombre a eso, y no me parece genial, porque es la escucha reducida. No es reducida. Es un cambio de conciencia de la escucha, nada más. O sea, ¿la tenés o no la tenés? ¿La haces o no la haces? ¿La descubrís o no la descubrís? Eso se hace instantáneamente. Es como si estuvieras escuchando dos cosas al mismo tiempo. Una que es así y otra que es así. ¿Capitaste eso o no? ¿Capichaste el asunto? Sí, claro, completamente. Nosotros hemos trabajado con la producción de Schaffer y con esta idea, con estas técnicas, o este cambio de conciencia, como vos lo anunciás, sobre la escucha reducida, y realmente cambia la perspectiva sobre el sonido. Una cosa que por ahí, hay uno que es como muy contemporáneo, que es poder ver algunas de estas producciones ya en línea, cuando antes por ahí accedíamos a alguna grabación a través de otras formas. Pero ahora podemos verte también haciendo tus conciertos y donde vos trabajas con la voz y te haces parte también de ese proceso de creación sonora y de improvisación con tu voz y con las grabaciones, ¿no? Bueno, eso lo hice con Christian Grould. Sí, con Christian Grould. Sí. Pero, sí, hacía con la voz, pero en uno de los conciertos de Jerem, no me acuerdo dónde, Nissan, dónde fue, se le trancó la computadora a Cristina. Yo estaba esperando el sonido y ahí se me ocurrió hacer una especie de happening. ¿Entendés? Porque había que hacer algo en el hueco, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer... Y haciendo limones. ¿Qué pasa, no? Diciéndole, ¿qué pasa? Pero con sonido de así. Entonces le hice todo una especie de... Hasta que arrancó la... Se le había perdido el sonido. Qué sé yo lo que le había pasado. Sí, bueno, eso lo hacíamos así, pero bueno, nunca se me ocurrió hacer un happening así en Estados Unidos una vez, pero bueno, nada muy extraordinario, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en mi sillón entonces entre las dos mías seis ocho, la madre nueve y llegó la abuela diez y después la abuela hizo dos más no sé cómo ha entrado y dos más, una tía o otro que llegó, como yo les daba de comer entonces llegaron y en dos meses se me llenó la casa de gato no, pero yo vivo en el campo así que están afuera están libres son peludos y son divinos bueno, saben lo lindo que son todos tigrados un familión tenés entonces ahí un familión de gatos no sé lo que es como decimos en Córdoba, un familión un familión, sí me queda agradecerte muchísimo ojalá pueda conocerte en algún otro momento, para mí ha sido una alegría enorme escucharte, muy interesante también, súper interesante y de alguna manera también para estas para las compositoras para esta zona para Córdoba es es invaluable todas tus historias tus testimonios tu música y bueno nada te agradezco muchísimo esta reunión y todo el esfuerzo que te has puesto también para poder concretar este encuentro si porque si no no hubiésemos podido si yo no estoy en el coche acá encima de una loma no hubiésemos podido hacer nada pero yo también yo te yo te agradezco todo el interés que tenés por mí porque bueno yo espero que algo algo te sirva muchísimas gracias a las dos por haber aceptado la invitación para este ciclo de conversaciones que estamos haciendo desde el festival en tiempo real y bueno muchas gracias a ustedes un abrazo grande un gusto un abrazo grande también un abrazo grande